¡Muy buenas pitufines! ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría poder traeros un nuevo capítulo de Los Sims 2 para PSP! ¡Uh! Sabía que lo estabais deseando. Así que, como nos quedamos en el capítulo anterior, creo que vamos a ir a buscar esa sala secreta en la casa de los torneos bajos. A ver, sabemos que la sala secreta está a través del baño, o sea, está allí. Es que la vemos por... En realidad esto es trampa, ¿no? No deberíamos de verla haciendo esto, pero sabemos que está aquí. Así que debe de haber una puerta secreta por aquí. En el baño, a lo mejor. No. No. No parece. No parece. Y si miramos... A lo mejor alguna de estas estanterías. Investigar. A ver, eso parece una puerta, ¿no? Vamos a ver. Examinar. Me parece que va a ser esto, ¿eh? Tienes vuelta. Sí. Parece que sí, porque se ha asustado. Parece que aquí hay un mecanismo que abre la puerta. Pues ábrela, hija. Abrir. Y la hemos abierto, chicos. Wow. Tengo miedo, ¿eh? En verdad. Vamos... Seguro que aquí hay secretitos. Vamos a cogerlos. Ah, pues no. Parecía que sí, pero no. Bueno, bueno. Lo tenemos vestido de Batman. No será esta tu guarida. Y se ha pintado ahí todos los ojos. Vaya fenómeno. Caramba, parece que me has encontrado. Sí, te he encontrado. Quiero... Quiero mi dinero. Esa va a ser la respuesta, chicos. Sí, te he encontrado. Quiero que me devuelvas el coche. Sí, te he encontrado. Y voy a llamar a la policía. No me pejes. Yo qué voy a decir no me pejes. Buajajaja. De verdad que das pena. Ya, un poco sí, en verdad. Empieza a decir algo ingenioso, de verdad. Permíteme que te ilumine. Vaya, no tienes nada que decir. Mi aparato de control mental te ha embotado el cerebro. Deja que te explique cómo van a ir las cosas. Vas a hacer todo lo que yo te digo. Si no haces todo lo que te diga, este aparato de control mental te hará perder la cordura. Di que sí lo has entendido. Vale. Excelente. Tienes una mente privilegiada. Jejeje. Eh, hola. Me está haciendo alguna cosa rara en el cerebro. Ahora vas a salir por esta puerta y me vas a dejar en paz. ¿Entendido? Pues no, no quiero. Luego proseguirás con tu vida normal hasta que te llame. ¿Entendido? Pues no. Perfecto. Puedes irte. Pronto volveremos a hablar. Sí, doctor Nibajo. Dirígete a mí por mi verdadero nombre, doctor Dominio. ¡Oh, Dios mío! No serás tú el dominante del mundo. Adiós, doctor Dominio. Pero... A ver. Es que me ha salido el plumbo ese en la cabeza. Mira, un secreto. ¿Lo cogemos? Ostras, ostras. Secreto de zombies. Los jetis en estado salvaje son y... y elívoros. Solamente son peligrosos para los muñecos de nivel agresivo. Eh, chicos, estaba diciendo ostras, ostras, porque mirad. O sea, todas las cosas que tenemos que hacer son salir de casa, salir de casa, salir de casa. O sea, todos sus deseos. Y me ha salido el plumbo ese en la cabeza. Yo creo que si no lo hacemos es como que me está bajando la salud mental por momento. Así que vamos a hacerlo. Miradlo. Me ha subido de golpe. Ostras, ¿y ahora qué hacemos? O sea, me acabo de quedar trastornadísima. Preparar, hacer ñiqui ñiqui, mejorar un romance, averiguar un secreto íntimo. A ver, ¿y si volvemos a entrar? A ver, es que teníamos que... del ordenador teníamos que conseguir eso. Uy, ¿y esta tipa quién es? ¿Quién es esta tía? Oye. ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres? Pues mira, estaba a punto de preguntarte lo mismo. Solo le estoy cuidando la casa al doctor New Bajo. Dijo que estaría fuera un ratillo. Tan solo podemos esperar. Ostras. Qué fuerte, ¿no? O sea, se ha pirado, pero a tope. Pero vamos a hackearle el ordenador. ¿Es esto, no? ¿Será esto el ordenador? Vamos a sentarnos. Mira, se ha puesto fotos de sí mismo. O sea, egocéntrico, ¿dónde? Usar ordenador. Colarse. Me dejará colarme. Ha tenido un nuevo objeto. Pues perfecto. Vámonos, entonces. Lo hemos conseguido, chicos. Qué fácil. Easy peasy. Es que cuando me mandan a subir alguna habilidad suelo subírsela todo lo que puedo para que luego no tenga que estar cortando y tal para subírsela. En plan, para hacerlo de seguido porque si no es un follo. Así que se ve que ha sido buena idea porque me ha dejado de hackear el ordenador. Vamos a hablar con la chica esta. Madre mía, la pobre. La pobre. Que está... Vamos a liberarla. Hablar con ella. ¿Lo tienes ya? ¿Lo has conseguido? Sí, toma. Oh, wow. Me siento como si está funcionando. ¿Cómo puedo saberlo? No lo sé, el robot eres tú. Ostras, si me están llamando. Me cago en todo. Dame algo de dinero. ¿Qué? ¿Te has convertido en una delincuente? No, no digas tonterías. Es una prueba. A ver si he cambiado. Isaac nunca me deja tocar el dinero. O sea, qué fuerte, ¿no? Vale, aquí tienes un simoleo. No te voy a dar nada de dinero. No tengo nada de dinero. Venga, vale. Voy a dar dinero. Lo he cogido. He cogido tu dinero. Ah, enhorabuena. Soy libre. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Qué quieres decir? Bueno, vas a dejarlo. En realidad, ¿sabes una cosa? Isaac me cae bien. Joli. Eso tenía un nombre, ¿no? El nombre, el amor al secuestrador. Supongo que es adorable, aunque de un modo algo escalofriante. ¿Estás segura de que no es cosa de tu programación? Oye, me está poniendo muy nerviosa el teléfono. Quiero cogerlo ya. Bajo todo mi resentimiento, creo que siento verdadero cariño por él. Pero si te quedas, él no esperará que le obedezcas todo el tiempo. Supongo que le espera una buena sorpresa, ¿eh? No puede esperar a ver la cara que pone. No sé muy bien si lo que desea de verdad un tipo que se construye una esposa robótica es una relación entre iguales. En realidad, lo que Isaac quiere no es un robot. Es una mujer que le ame para siempre. Y pensó que construir un robot era la única manera de conseguirlo. Le demostraré que se equivocaba. Es un detalle por tu parte darle una segunda oportunidad. Venga, va. Él lo vale. Pues vale. Venga, vamos a coger el teléfono. Yo creo que es el doctor, ¿eh? Es el doctor, chicos. Emilia, mira. Mira. Emilia. Vamos a tener algún problema. Tú y yo, ¿eh? Deja de llamarme por la factura. Es que no las he pagado. O sea, por favor, Emilia, me pegas cada susto que me quiero morir. Vamos a pagar la factura, chicos. A ver, vamos a pagarlas y luego estoy viendo que tengo baja la salud mental y que mi Sim quiere hacer ñiqui ñiqui. Así que vamos a hacer una cosita. Voy a vender la cama esa de preso que tenemos. Voy a comprar una cama de matrimonio y vamos a tener una noche romántica con Emilia. Chicos, ya me he comprado la camita que me recuerda un montón a los hindos. Madre mía, qué recuerdos. Así que vamos a cumplir un sueño porque está enamorada de mí y yo de ella. Así que esto hay que consumarlo. Hay que consumar el amor. Y vamos a hacer directamente. Madre mía, lo que me ha subido es la salud mental, ¿eh? Los hemos hecho ñiqui ñiqui con esta preciosa mayordoma, sirvienta, como se llame. Que por cierto, mirad, ya puedo entrar aquí, que no entramos el otro día porque me daba miedo, pero sí, efectivamente podemos entrar. No está nuestro queridísimo Dani. Y bueno, ya que nos ha subido la salud mental, muy lógico que nos suba la salud mental haciendo ñiqui ñiqui. Vamos a ver qué, o sea, qué podemos hacer. He visto los objetivos que ahora tenemos que hablar con Isaac. Supongo que nos va a reñir por haberle dado el chisme ese a su mujer, pero me va a dar igual porque estaba siendo muy mandón poniéndole chips y cosas raras a su mujer. Santo cielo, mira, otra vez el teléfono, me cago en todo. Como sea la Emilia. Santo cielo, lo has conseguido, mi mujer vuelve a ser normal. Ah, mira, si él quería que fuera normal. Está bien sincronizada y como nueva. Creo que te va a parecer un poco más difícil de manejar. ¿Quiere decir que su personalidad ha cambiado? ¿Así por las buenas? Bueno, no exactamente. Genial, te das cuenta de que, bueno, es imposible que, la verdad es que te vas a sorprender. Creí que nunca ocurriría, pero mi mujer ha desarrollado una verdadera inteligencia. A ver, guapo, es que tu mujer es muy lista. O sea, es un robot, ¿no? Los robots son súper inteligentes. Llámenle a los periódicos, eso es algo histórico. Creo que no había habido nada tan descondescendiente en mi vida. Muchísimas gracias, ha salvado a mi matrimonio, mi carrera, el trabajo de toda una vida. Vale. Bueno, es una forma de ganarse la vida. Por favor, por favor, te robo que aceptes algo de dinero como muestra de mi gratitud. A ver, yo no te voy a decir que no. Bueno, si insistes. Toma, espero que sea suficiente. Me ha dado un pastón. Es todo lo que he podido encontrar entre el desorden. Es más que suficiente, gracias. No, gracias a ti. Si alguna vez necesitas algo, no tienes más que decírmelo. Pues a ver, necesito mi coche para empezar y que este teléfono deje de sonar. Está bien, adiós. ¿Quién es? Como sea, ¿la Emilia? La mato. Es el doctor dominio. Hola, Pelele. Soy el doctor dominio. Sí, amo. Tengo tres tareas para que lleves a cabo. ¿Quieres oírlas? Sí, amo. Ve a la casa de Isaac Einstein. Estoy aquí. Allí encontrarás el torno de la imaginación, el hiperatractor, el hiperatractor y su estúpida esposa robótica. Primero usa el torno de la imaginación para crear la estatuilla de una vaca. Luego agarra el hiperatractor y arráncalo de sus anclajes. ¿Vale? Luego agarra la vaca y el hiperatractor a Roberta y dirá que las palabras siguientes, por este orden. Noticias camarero pantalones. Noticias camarero pantalones. Si puedes decir las palabras sueltas, Isaac... No puedes decir las palabras sueltas, Isaac sospechará. Crea una frase con ellas. ¿Vale? Eso es. ¿Lo has entendido? Venga, va. Luego dejaré que te pongas manos a la obra. Adiós, Pelele. Adiós. Eh... Jolín, otra vez tenemos que hacer esto. O sea, no me gusta nada que me controle la mente. A ver, tenemos que coger el coso este. Tenemos que crear algo de una vaca. Vale. Ya tenemos una cosita. Comprar extras. Ha ganado 5.000 puntos de salud mental. Aquí los tiene... Vale. Para que me compre cositas, chicos. Eh... Vamos a hacer una vaca. Vamos a hacer una vaca, ¿no? Necesito creatividad 2. Lo ¿Y sabéis cómo lo vamos a hacer? Pues me voy a ir a mi casa, me voy a comprar una máquina de pintar y... Y vamos a... Porque ahora estoy forrada, entonces me puedo comprar lo que quieran. Y vamos a subir la creatividad. Así que, chicos, pues voy a hacer un corte para que no se os haga aburrido. Y enseguida, cuando haya conseguido la creatividad, nos vemos, ¿vale? Madre mía, chicos. Efectivamente, cuanto más tardo en hacer lo que me ha dicho el doctor Dominio, me va bajando la salud mental. Estras, la vaca esa, que rara, ¿no? Pues, eh... Que si me baja tuve, vienen los señores esos, los médicos esos, dijeron, ¿no? De la vaca blanca. Mira, ya no me ha subido. Ahora tenemos que hablar con ella. Hola, soy Roberta, ¿necesitas algo? No solamente hacerte perder el tiempo. Tengo un regalito para ti. ¿Qué detalle? ¿Qué es? ¿Le damos la estatua? ¡Qué vaquita tan mona! Muchísimas gracias, eres un objeto, te quiero. Ay, qué mona. Ay, pobre, me da pena hacer todo esto. De nada, perdona. De hecho, podría volver a presentarte, ya sabes que me encanta. Hola, soy Roberta, ¿necesitas algo? Tengo otro regalito para ti. El imperador ese. ¡Mmm! Ostras, otra vez el teléfono. ¡Mmm! Creo que esto es de Isaac. Pero yo lo he arrancado como prueba de mi fuerza. Sí, supongo. Sujeta, es un momento. Vale, si tú lo dices, así es, perdona. De hecho, podría volver a presentarte. Hola, soy Roberta. Jolín, conversación de tonto. No solamente hacerte perder el tiempo. Ay, pero... ¿Qué tengo que decirle las palabras mágicas? Hola, mequetrefe. ¿Soy yo de nuevo? Venga, sí. Supongo que habrás conseguido el hiperatractor y la estatuilla de vaca, ¿verdad? Por supuesto, amo. ¿Y le has dado esos objetos a Roberta? Sí, amo. Entonces, ya sabes qué debes hacer a continuación. Dile las palabras. Noticias... Noticias, camarero, pantalones. Así es, mequetrefe. Dile esas tres palabras. En ese orden. En esa... En una frase. Eh... Noticias, camarero, pantalones. Vale, creo que nos tenemos que acordar, ¿eh? Noticias, camarero, pantalones, chicos. Noticias, camarero, pantalones. Hola, soy Roberta. ¿Necesitas algo? Eh... Sí, tengo algo que decirte. Sí, ¿de qué se trata? ¿El tipo que leía las noticias se puso los pantalones? No. Eh... Los pantalones del camarero, no. Suénele la nariz al tipo que está leyendo las noticias, camarero, o me dejará perdido, o me dejará perdido los pantalones. Esa es. Prch, prch. Oh, no. Prch, 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 prch. Oh, no. Isaac. Jack. What? Eh... ¿Qué está pasando? Se pira. Se ha pirado. Se ha pirado de la casa. Hola. Se ha pirado. Estás, qué fuerte. Oye, Isaac, ¿dónde está? ¿Se ha mirado también? Tenemos que hablar con él Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo hablaremos con Isaac A ver qué nos tiene que decir Porque a mí el tema este del doctor No me está gustando nada Así que, chicos, dadle a like si os ha gustado Suscribíos y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!